Río Verde fue sede de los Juegos Regionales Deportivos de Primaria, en donde los equipos buscaron su pase a la etapa estatal, que se desarrollará en el mes de marzo, declaró el Supervisor de Educación Física en Río Verde. Comentarles ahorita tenemos lo que son los Juegos Regionales de Primaria, escolares de primaria, clasificatorios a los estatales y los que salgan ganadores de aquí en cada una de sus ramas van a ser los que representen a esta región en los Juegos Estatales, que van a ser en diferentes sedes, en el estado de San Luis Potosí. Las competencias a las que se enfrentaron los estudiantes fue en básquetbol, fútbol, voleibol, en la rama faronil y femenil, además de atletismo, béisbol y ajedrez. Están ellos trabajando en lo que es ahorita en el tecnológico, pero aquí como puedes ver aquí tenemos las niñas que están jugando fútbol, los niños están jugando aquí en frente en Parepuca y aquí en este lado están los niños que están jugando béisbol. Estudiantes de los municipios de El Naranjo, Alaquines, Cárdenas, Rayón, Ciudad del Maíz, San Ciro, Ciudad Fernández y Río Verde participaron en estos Juegos de Competencia y Convivencia Escolar. Bueno, pues primeramente la vivencia, la convivencia, aquí es muy importante en donde los niños se desinhiben de hacer actividades al aire libre, aquí es donde ponemos mucho en práctica los valores, lo que es la convivencia, lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad y todo ese tipo de situaciones que nosotros ahorita estamos tratando de lograr para que los niños tengan una convivencia sana y pacífica. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez